Las torrenciales lluvias que han caído sobre el municipio de Quibdó en los últimos días siguen dejando damnificados. Es el caso de tres familias del barrio Simón Bolívar que hoy manifiestan estar afectadas. Fue el primero de marzo, por ahí a las 10 de la mañana fue cuando ocurrió el derrumbe, un derrumbe súper grande que gracias a Dios no alcanzó a hacerle daño a ninguna persona porque pudimos salir corriendo todos mis familiares. Fue algo trágico para mí y para mi familia. Y la verdad es que necesitamos ayuda. Pues el gobierno nos dijo que buscáramos unas casas porque fuimos tres familias afectadas, porque fueron dos casas afectadas, la de mi madre, la de mi hermana y como había otro muchacho, mi hermano con su mujer, somos tres familias en total. Pues la verdad solamente hemos encontrado una sola casa, pues los demás están buscando las otras casas pero no hemos recibido ningún otro tipo de ayuda. Y pues cuando uno está en estos casos se supone que uno va a recibir ayuda del gobierno porque son los encargados de este tema. Por otro lado, en el sector Montefrío del barrio La Esmeralda de la capital chocuana, tres familias más viven un drama parecido. Una de las afectadas nos habla sobre los hechos. Eso ocurrió el día lunes, estábamos durmiendo, eran como las tres de la mañana cuando empezó a llover. Ya a las siete de la mañana mi mamá se encontraba en la parte de atrás que es el patio, cuando ella estaba recogiendo en los tanques el agua, cuando de pronto ella se entra y se vino el derrumbe. Ella sintió cuando ya todo se vino, ella pensó que la casa, todo se iba a dañar. Según lo dieron a conocer a las cámaras de CNS Noticias, los organismos de socorro han hecho presencia en los lugares de los hechos. Si el día que vinieron nos dieron que no podíamos habitar a la casa y que buscáramos una casa para que nosotros viviéramos y que nos pagaban tres meses de arriendo, pero en estos momentos buscamos pero no hemos encontrado. La verdad a mí también me está dando muy duro porque no es lo mismo vivir en su casa propia que vivir en casa arrendada. No son las mismas condiciones la verdad y la verdad es que le pido que por favor nos ayuden, o sea que no nos dejen así con las manos. Extra Cámaras nos manifestó una de las afectadas que algunas de las ayudas que le han prometido a la fecha no se las han dado.